Al principio de tu amor, dos mil caricias me hiciste Al principio de tu amor, dos mil caricias me hiciste Y tan pronto me olvidaste, para yo vivir más triste Para yo vivir más triste, ayayayar Arréncame el corazón, si es delito el adorarte Arréncame el corazón, si es delito el adorarte Que yo no soy la primera, que muere por ser tu amante Que muere por ser tu amante, ayayay